hola gente bienvenidos de nuevo amigos bienvenidos a un nuevo episodio de family simila historia donde estamos estamos aquí en el rancho ranchito está amaneciendo está remitido el segundo día del juego y he comprado o sea me pedido un crédito si lo podemos ver aquí tengo 300.000 de deuda una burrada pero porque hice eso bueno no comprado animales todavía no me quiero meter todavía con alemanes pero sí quiero tenerlos claro que quiero tenerlos pero me he comprado estos dos terrenitos este 39 y el 42 me falta solamente el 37 para tener toda esta parte vale y porque hice eso bueno prefiero endeudarme con con los terrenos que me van a dar dinero este grande por cierto para que el dinero estoy bueno esto es a trabajar uy me prefiero endeudarme con lo que me dan me van a dar para la siembra y alquilo los camiones o los tractores y eso le falta es porque no me gustaría sembrar estoy sembrando ahora es el colcha y me gustaría sembrar las habas pero en esa época vamos poco a poco se lo llené que tenemos aquí pues tenemos trigo 12 se va a ganar avena 12 colza 12 y eso es lo que tengo entonces en cuanto a precios de venta y todo eso donde fue que lo vi aquí aquí ves que a la izquierda tienes el producto que tengo solamente estos tres y luego a la derecha los precios tan solo como dije bueno y la cosa está bien de precio estaba en dos mil y pico marisone no sé llegar a marisone no siento mucho pero no sé que no sé llegar allí mostrar el sitio fíjate que si pongo mostrar el sitio marisone creo que es este dice marisone pero esto es un tren será que tengo que ponerlo en el tren no así como fue que lo que le di no recuerdo ay entregar esto no sé qué es tengo que aprender a qué es eso no sé qué es eso bueno pero es aquí es donde creo que le dije a ver marisone ves pero no sé eso llegué ahí no hay nada el profesor es un tren entonces el tiempo que se da le dibujado el tren pero no puedes dejar nada no hay nada para dejar ahí así que bueno vamos a esperar que suba precio en otro sitio no necesito ahora dinero es verdad que me está bajando tiene 70 mil con el crédito que pedí y y no tengo ya entonces aceleré a 10 para ver si podemos sacar la cosecha listo para cosechar ya falta está en verde verde claro bueno y me he comprado a ver me he comprado a no no está aquí no está aquí me he comprado fíjate esta máquina es la que tenía ya ésta está sembrando y me he comprado ésta me he comprado ésta para también ir sembrando y labrando labrando la tierra a ese está logrando en este lado ya me recuerde entonces dos van labrando y el otro va a cosechar sólo tengo una de cosecha pero éste lo compré porque estaba en en usado estaba en oferta y lo compré fíjate que el mantenimiento lleva por la mitad estaba usado donde vemos eso aquí nos metemos aquí en porcentaje estas son las cosas usadas y aquí lo compré y bueno este trayector no no sé 13.000 pero es que no sé no sé no sé no sé y qué más bueno pues eso estas son las cosas que yo tengo en propiedad estas son las que tengo alquilados no recuerdo dónde dejé yo el de el cargador de pacas no recuerdo dónde lo dejé mostrar en el mapa vamos a verlo ha sonado y supongo a pago de salarios vale sigo pagando salario y ahí está ok vale está vacío a vale porque las pacas ya las deje vale vale quítamelo quítamelo por favor dónde era aquí seleccionar y yo quisiera devolverlo quizás lo devolvemos es muy temprano no? sí para no pagar ese alquiler vamos a devolverlo devolver, devolver, devolver después cuando lo necesitamos lo volvemos a pedir así no lo pago vale vale esas son las cosas que tengo yo alquiladas ahora que ha amanecido me gustaría volver a pasar la máquina de cortar no lo sé de cortar el césped creo que muy temprano no ha crecido nada ya se me ensució la maquinita esta no ha crecido mucho lo vamos a esperar esta mañana y el el terreno pues va así lo que quiere mostrar es lo que yo tenía hasta ahora o lo que tengo hasta ahora que he comprado esta cosa nueva y bueno no quiere endeudarme pero ha tocado ha tocado endeudarse con los pajarillos este qué pasa si me pongo en el medio señor señor ahhh 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 ok y bueno me gustaría dar un paseo un paseo en el coche para ver la ciudad un poco me puedo meter en el agua a no a camina sobre el agua a camina sobre el agua a camina sobre el agua qué bueno qué cómico y quisiera saber dónde está ese maizone ese para vender quiere vender la colza para hacer algo de dinerito pero no vi dónde queda maizone a ver no este no es este no es es este aquí maizone maizone es este si escuchas algo es que tengo la gatita al lado y ronca mi gatita a marizone es la cosa marizone y cómo llego a marizone será dejándolo en este depósito yo no lo sé pero bueno para no arriesgarme porque me di el viaje para allá cargado voy a intentar meterlos en en otro sitio en otro sitio por ejemplo si uno es marizone pues el elevador del grano o la tienda de la granja tienda de la granja le jardín des fermiers vamos a ver este mostrar fluctuación del precio ahora está abajo ahora no conviene vender nada ahora está bajando veis está bajando entonces bueno vamos a esperar a que suba vamos a ver dónde queda ese el jardín de les miel o algo de eso el jardín de les miel mercado este es quesería panadería o fornil los nombres son franceses es gracioso hasta se me olvidó el nombre que estoy buscando elevador de grano silo planta térmica jardín de fermiers aquí está guau queda lejillo entonces se puede venir por aquí vengo por aquí oye no no queda tan lejos vienes aquí la autopista subes y ya bueno me gustaría me gustaría ir conociendo esas zonas pero bueno cuando cuando ya podamos hacerlo no sé si alquilarme mira como aparqué el coche buenísimo para meter otro que no he comprado otro me gustaría comprarme otro para sembrar para ir adelantando como lo veis y luego siempre dependiendo de la época y esas cosas es que este le falta donde vas se está limpiando esta parte de la de la tierra el otro está ah los dos están limpiando la misma tierra ya entendí ya entendí ok veis los dos están limpiando la misma tierra ok veis me falta el otro tractor para sembrar con esta tierra al inicio me va a bastar por ahora vamos a empezar esta temporada vamos a hacerlo bien veis que tal nos queda y este está trabajando esta tierra veis ya se ha oscurecido también no está tan mal tiene que oscurecerse más todavía pero con este basta yo creo que por ahora así basta porque si me hace falta luego otro tractor pues me pido el crédito me lo alquilo o me lo compro no sé si ya empiezo a comprar porque por ahora no voy a comprar más terrenos mirate con estos son grandes este es el otro terreno este terreno es grande es grandísimo aunque lo veáis ahí pequeñito bueno el 42 y el 38 era no 39 39 son grandes son grandes hectáreas y bueno así es como vamos luego me gustaría como dije comprar de repente el de sembrar y eso pero bueno yo ahora no he hecho todavía la primera venta he jugado poco a poco va a llover creo que estoy viendo el clima uy 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 eso sí que estará malo a ver dónde está aquí a ver si hay elección septiembre 15 sol 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 pero sale como posibilidad de lluvia no en octubre pagamos salarios dios mío estamos pagando salarios bueno gente yo lo voy a dejar hasta aquí ha sido un vídeo corto pero para que veáis lo que tengo lo que hice fue que me alquilé algunas cositas ya no estoy tratando de comprar más pero sí debería comprar más cosas para quedármela porque el terreno me va a dar trabajo suficiente para eso y ya lo que hice fue endeudarme para comprar los terrenos empezar a sacar provecho empezar a sacar los frutos y ya te voy a faltar un par de días y después sí me voy a poner a a vender y entonces ahí volvemos a hacer el vídeo para que lo veáis vale y después cuando vengan los animales y todo eso así que nos vemos en el próximo vídeo cuídate besitos y hasta la próxima te dejo con el tractor chao 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 chao